¡Ey! ¿Y qué? ¡Pasachamelo! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Mundo Carrera con el Madrid Y volvemos con esta serie que, bueno, pues sin duda es la mejor La mejor, no hay duda alguna, ¿vale? Es la mejor serie que hay en mi canal Y vamos a seguir con ello Empezamos fuerte, ¿vale? Empezamos fuerte porque empezamos con una eliminatoria Octavos de final de Champions, así, así para empezar, ¿vale? Ya sabéis que pasamos segundos de grupo Y nos toca ahora mismo jugar contra el PSG en casa Después jugar la vuelta en París, ¿no? En el Parque de los Príncipes No va a ser fácil esto, ¿eh? No va a ser nada fácil esto También tenemos por ahí la liga en la que creo que no estamos primeros Lo comprobaremos ahora después de este partido Y tenemos la copa que estamos en semifinales y tenemos un 3-0 en la ida contra el Celta en casa Igualito que la vida real, ¿no? Igualito, sí Igualito que la vida real, bueno 3-0 ganamos al Celta en casa y nos queda el partido de vuelta contra el Celta Que también lo veremos hoy Y de hecho la eliminatoria con el PSG la vamos a ver enterado Y tanto el partido de ida como el de vuelta Así que hoy veremos qué pasa con la Copa, qué pasa con la Champions La Copa la verdad es que está bastante hecho Pero la Champions no, para nada De hecho la Champions la veo bastante complicada Pero vamos a confiar en el equipo y ya veremos Tenemos aquí tres mensajes Carvajal ha renovado contrato No sé exactamente por qué porque llevo sin jugar a esto pues muchísimo Pero vaya, renova a Carvajal y ya está Vamos a... ya que hemos renovado a Carvajal y no sé por qué Vamos a mirar si hay algún jugador... no Veis que todos tienen mínimo un año de contrato Un año y lo que resta de temporada Así que de momento no vamos a renovar ningún contrato más Tenemos este equipo Que es el suplente Y tenemos este otro que es el titular Que es el que va a jugar ahora Y que es el que tiene que ganar este Paris Saint Germain ¿Vale? Aquí falta Isco ¿Vale? Por lo que he estado viendo antes Falta Isco que está lesionado Lo demás pues son los jugadores que tenemos Vidal que lo fiché Y parece que lo fiché para jugador suplente Es increíble pero cierto Totalmente cierto Bueno Pues sin más vamos a ir con el partido contra Paris Saint Germain Tiene que sustituir a un jugador Supongo que será Isco en el banquillo Han puesto a Mariano Si creo que sí Bueno da igual Vamos contra Paris Saint Germain Y hay que ganar Hay que ganar este partido en casa Y ya el partido que juguemos fuera Pues intentaremos sacar un empate al menos Importante no encajar goles Marca Sergio Ramos Bien Importante no encajar goles en este partido de ida Bastante importante no encajar ningún gol Marca James el segundo Vale 2 a 0 Buen resultado Ojo que entra Coentrao Que apostáis a que marca Coentrao No, no, no No va a marcar Coentrao Estamos 2 a 0 Ha entrado Morata Entra Varane también Marca Morata el tercero Y con un 3 a 0 Metemos un pie y medio En cuartos La verdad Ha resultado bastante Bastante bueno Parece que equipos ganados sin problemas Realmente no Es que No sé Demasiado fácil ¿no? Un 3 a 0 así al PSG No lo sé Vale Ligas Ah Ligas sí estamos primeros Sí Empatados con el Sevilla Pero primeros al fin y al cabo El Sevilla que lleva 7 empates Y una derrota únicamente En 22 partidos Está igual que la vida real Prácticamente está a tope el Sevilla Y el Barça Bueno Ahí anda tercero Con un partido menos Y 3 puntos menos Quiere decir que si juega ese partido de menos Y lo gana Pues se colocaría igual Igual de puntos que nosotros Así que vamos a seguir ganando nuestros partidos Dependemos de nosotros mismos Como veis El Barça ha empatado Ese partido que tenía de menos Perfecto Y Vale Dependemos de nosotros para ganar la liga La Copa y la Champions Vamos camino del triplete Vamos camino del triplete De momento va bien De momento va bien Bueno En liga podríamos llevar algo más de ventaja Pero en la Copa estamos prácticamente en la final Y En Champions estamos prácticamente en octavos En En cuartos quiero decir Después de ganar el PSG Así que nada Vamos a seguir Tenemos un partido contra el español en casa Y después las palmas Después de las palmas el Celta Y una semana de descanso ¿Verdad? Hay una semana de descanso Vale Vamos con Suplentes Venga Contra el español Yo creo que es un equipo Relativamente sencillo Y podríamos Yo creo ganar con El equipo suplente O eso espero El equipo suplente es mucho mejor Que la primera plantilla del español Así que Vamos a dejarnos de tonterías Vamos a ganar Y a seguir ahí En el liderato Joder El español es un equipo fácil Mi segunda plantilla es mucho mejor Que la primera del español Pero no Empieza ganando el español Y doble gol Rugani y Asensio Vamos Doble gol Y los dos para mí Joder, tío Esto Esto Puede ser la primera vez No lo sé No lo sé 2 a 1 Vamos a mantener Vamos a mantener el resultado Perfecto 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 Doble gol Rugani y Asensio Y listo Menuda remontada, chaval Menuda remontada Bueno, pues Pues ya está Ganamos al español Y seguimos siendo líderes Por otro lado Los entrenamientos Pues bueno Ahí veis a Borja Está Mariano también Febas Y los otros dos Son de la cantera ¿Verdad? No, no son otros dos Es Castel solo Vale, Castel Que está de la cantera Y que seguramente Sea el jugador Que suba Al primer equipo En esta primera temporada Y la segunda temporada Pues lo cederé O lo pondré En la plantilla suplente No sé qué haremos Exactamente con este jugador Pero ya veremos En fin El objetivo ese De la cantera Yo creo que lo voy a pasar Completamente ¿Vale? Mi objetivo es cumplir Todos los objetivos Pero es que ese objetivo Es que paso muchísimo A ver ¿Dónde está el de la cantera? Aquí Eh... No Es que no Es que no ¿Vale? Es que no Es que no Eh... No dice Bueno Si no lo habéis leído Tengo que fichar en la primera temporada A un jugador de la cantera Y ese jugador de la cantera En la segunda temporada Tiene que jugar el 50% De los partidos No dice que sea en mi equipo Puede ser un otro equipo cedido Es lo que intentaremos Intentaremos que llegue Una sesión De un equipo flojo De Inglaterra ¿No? De una tercera O un cuarta división inglesa Y... Y esperará que juegue en ese equipo Eh... Los partidos que... Que hagan falta El 50% ¿No? Es algo complicado No... No es fácil de conseguir Pero... En mi equipo no va a jugar A un jugador de 60 Es que no voy a poner A un jugador de 60 En mi equipo Lo siento mucho Ya... Ya veremos Qué pasa con eso Yo lo intentaré Cediendo varios jugadores No solo uno Y veremos Marca Jonathan Viera Eh... Prácticamente gol doble En el 22 y en el 23 Como antes, tío Joder Y se lesiona ahora a Noyer Y marca el bicho Vale Vale Pues 3 a 1 3 a 1 Ha remontado el bicho Ha remontado el bicho El solito ha cogido Y ha remontado el partido Y... Y ya está, ¿no? Y 3 a 1 4 a 1 4 a 1 Se suma a Varane también No entiendo los cambios Se ha quitado a... A Carabajal Ha quitado a Pepe A Noyer lo ha cambiado Por... Por lesión No entiendo los cambios De segundo entrenador Pero bueno Noyer Dime que es una lesión corta ¿Vale? No No, 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 no No es corta Son 4 meses Pues... Qué bien Qué bien 4 meses sin Noyer Y no tenemos tercer portero Bueno, sí tenemos Pero... Como si no lo tuviésemos Porque vaya Un poco flojo Un poco Un poco flojo Ese tercer portero Que es el... El escanterano de... De Manchester City Bueno, no sé si es escanterano de Manchester City Pero vaya El jugador de Manchester City Y... Y la verdad es que... Voy a poner a Leno Voy a poner a Leno Que Leno juegue todos los partidos Y ya está No, no, no No confío en ese jugador Que queréis que os diga Y aquí pondría a Noyer Podría poner a Noyer Y antes de empezar el partido Darle a lo de... Que sustituya automáticamente Pero capaz el juego De ponerme al portero de 68 Y perder un partido importante Así que no Mejor no me la juego Y pongo a Leno directamente Vale Pues... El siguiente partido es contra Celta Una... Una... Una eliminatoria Que prácticamente está hecha Y... Nada Solo nos queda jugar el partido Vamos a ir con suplentes Porque después tenemos Liga Contra... El... Eibar Contra el Eibar de visitante Vamos a ir con suplentes Contra el Celta Ya que es una eliminatoria Que está hecha No nos va a remontar a el Celta Y vamos con... Contra el Eibar con titulares ¿No? Para intentar ganar ese partido Intentar seguir en el... En el liderato en la Liga Vale, pues... A ver... ¿Qué? ¿Sube alguien? Poco a poco Poco a poco Da igual Feba... Feba... A mí no me convence demasiado Pero bueno Da igual De momento que siga subiendo Y ya veremos qué hacer con él Máximo secretismo sobre Rodríguez Sí, porque James no tenía muchas ganas de... No tenía muchas ganas de renovar a James ¿Verdad? Algo de eso recuerdo Bueno Castel 64 de media tiene ya Y mantiene un potencial alto ¿Vale? Un potencial de 90 Me gusta eso Este portero no 85 de... De potencial no me vale para nada Este de 86 tampoco Eh... Potenciales altos Yo quiero potenciales altos Eh... Dejar de... Sacarme potenciales bajos, tío Lo que no entiendo de... Muchos jugadores, ¿no? De los que ficho Eh... Tienen un potencial bueno de inicio Pero después ese potencial baja No entiendo por qué Pero es así Mirad la cantidad de jugadores que acabo de echar Y esos jugadores, pues... Seguramente tenían un potencial alto Al comienzo Castel El jugador que estoy entrenando ahora Cedric Castel Que estáis viendo aquí De momento se mantiene con un potencial alto Espero que se mantenga así Y... Hasta que acabe la temporada por lo menos Vale, pues tenemos el partido contra el Celta Le no sube a 88 Le viene perfecto para... Para ahora que ha cogido la titularidad Y vamos a... Vamos allá Vamos allá Tenemos también a Isco lesionado Me gustaría saber cuánto tiempo le queda No sé si ahora lo podremos ver o algo No lo sé A lo mejor lo miro ahora Bueno, el Celta... El Celta sale con todo El Celta sale con todo Intenta remontar, pero... Ni de coña, ¿vale? Ni de coña Es que... No, si caso me gana el Celta Pero me da igual que me gane el Celta Mientras pase yo Marca Sauer Empate a 1 Después de ese gol de Bongonda Marca Moutinho El 1-2 Marca Moutinho El 1-2 Y ya esto está hecho Ya esto es Irremontable Totalmente Vaya Marca Bongonda Y falla Marcelo Díaz Un penalti Podría haber ganado el Celta 3-2 el partido Pero aún así no habría pasado Bueno, empate a 2 Me da igual, la verdad Me da igual El objetivo era jugar el partido Y no caer No perder por más de 3 goles Vale, pues... Nos enfrentamos a Leibar ahora El Sevilla que sigue ganando Y el Barça que está con un partido más Y a 4 puntos El Barça que al principio estaba con un partido menos Y a 3 puntos Ahora está con un partido más Y a 4 puntos Que pueden ser 7 Si ganó Leibar ahora Pero Leibar ya sabéis que es un gran equipo Y que nos puede sacar un empate Perfectamente También me gustaría saber Eh... Si lo puedo saber ya Que seguramente sí ¿Quién es el finalista de la Copa? No ¿El Betis? ¿Qué hace el Betis en la final de Copa? Venga ya Joder Pero... Pero... ¿Cómo se ha colado el Betis en la final de Copa? ¿Cómo se ha colado el Betis en la final de Copa? Que ha eliminado al Villarreal A ver El Betis Ha eliminado al Sporting Ha eliminado al Español Y ha eliminado al Villarreal A ver Sporting y Español Mira Pero que haya eliminado al Villarreal Me sorprende bastante A ver Teniendo en cuenta que yo goleé al Barcelona Y que el Atlético cayó con el Celta en penaltis El rival El rival debería haber sido Villarreal ¿No? O incluso al Atleti Ahí veis que el Villarreal ha eliminado al Atleti Lo que no sé dónde está el Sevilla también Sevilla ¿En qué ronda de la Copa ha caído el Sevilla? La primera, ¿no? El Sevilla ha caído en dieciséis avos Lo que no sé es contra quién Lo podré ver aquí Lo podré ver aquí Lo podré ver aquí No está el Sevilla Joder No coincide A ver si con el otro partido Quiero ver contra quién ha caído el Sevilla ¿Vale? Joder ¿Ese era el partido de ida o qué? Ese era el partido de ida ¿Contra quién ha caído el Sevilla? No, no encuentro el Sevilla ¿No ha coincidido conmigo el Sevilla? Pues nada No sé contra quién ha caído Me imagino que contra un equipo fuerte No lo sé No lo sé Y paso de buscarlo porque es que No sé dónde lo podría encontrar Bueno, nos enfrentamos al Eibar En la Liga, de nuevo En Ipurua Un gran estadio Y vamos a ver si conseguimos sacar tres puntos Que nos vendría muy bien Para tener el Barça a siete Y para asegurar por si el Sevilla gana Porque el Sevilla va a ganar casi seguro Porque está en una racha de Sevilla increíble Marca Carvajal Vale Bien Me parece muy bien Marca James Me parece perfecto 0-2 1-2 Marca Pedro León Los exjugadores del Madrid Siempre marcan al Madrid Que no se os olvide nunca Y marca James ahora de penalti El 1-3 Cuidado con eso, eh Ojo al dato Ha marcado James el penalti Estando el bicho en el campo Ha tirado James el penalti Por delante del bicho Sorprendente cuanto menos 1-3 Ganamos al Eibar Y seguimos Siendo líderes No sé que habrá pasado con el Sevilla Porque ahora mismo sale Lo de la Champions Pero ya lo veremos después Nos enfrentamos ahora al PSG Eh No voy a ir con suplentes Porque a ver Eh La eliminatoria está hecha, vale Con 3-0 No lo van a remontar Pero Más vale prevenir Que caer eliminados Más vale prevenir Que caer eliminados en octavos Y más con un 3-0 de la ida Es que caer eliminados sería Sería la mayor humillación de la historia No No va a ocurrir, vale Federación de España Fecha de límite de convocatoria Para la selección Vale, el 14 de marzo Estamos a Tenemos que estar a principios de marzo No, 8 de marzo En una semana tendré que hacer la convocatoria Pues la haremos, tío La haremos sin problemas El equipo como este Anda algo cansado Pero me da igual Me da igual Si ganamos al PSG En el Parque de los Príncipes Estaremos diciendo Somos en Madrid Tenemos un par de huevos Y vamos a por el triplete Así que Cuidado, eh Si ganamos este partido Cuidado Porque sería ganar a uno de los mejores equipos de Europa En su propio campo Cuidado con lo Con lo que puede significar esto Que por cierto Ya hemos ganado al Barça en su campo, eh Eso Eso también Es bastante importante Ha sido en Liga No en Champions Pero sí que hemos ganado ya al Barça En su propio campo De momento empate a cero La primera parte No ocurre nada Bueno, sí Cambios Hay cambios El PSG ha gastado sus tres cambios Marca James Rodríguez Marca James Rodríguez Y ganamos al PSG En el Parque de los Príncipes Somos candidatos al triplete, tío Ya está A ver Que ya lo éramos desde antes de empezar Pero ya con esto Como que Como que queda más claro, ¿no? El Sevilla Y veis Un partido más Dos puntos menos El Sevilla ha pinchado Y no solo ha pinchado Sino que si yo gano Me pongo a cinco puntos en Sevilla Muy bien Muy bien, perfecto Nadie ha dejado de querer a Gese Para nada, hombre Gese siempre se le ha querido en el Madrid 4-0 Ha quedado global de la eliminatoria Cierto 3-0 de la ida Y 0-1 En el Parque de los Príncipes Bastante bien Bastante bien Ha ido bastante bien la eliminatoria Con el PSG Así que No nos ha ido tan mal El pasar como segundos de grupo En la Champions Nos ha venido bien incluso A ver No voy a decir que nos ha venido bien Porque sería mentira Pero No nos ha ido mal No nos ha ido mal Hemos pasado segundos Nos ha tocado Nos ha tocado contra uno de los mejores primeros Y les hemos dado una paliza La verdad es esa, tío La verdad es esa Nos ha tocado con uno de los mejores primeros Y le hemos pegado un palizón 4-0 en el global Es una paliza Lo diga Lo haga el Madrid O lo haga El equipo que sea, tío Vamos a ver ¿Qué equipo nos toca en cuartos? Pues A ver Teniendo en cuenta que en los cuartos Ya va a haber 8 equipos únicamente Pues nos puede tocar ya un equipo top Bueno Un equipo top no Otro equipo top Quiero decir ¿Tenemos ya rival para cuartos? Puede ser No No tenemos rival para cuartos Pero tiene que estar al caer Vamos a avanzar Hasta el siguiente partido Y seguramente ya lo tengamos Partido ahora contra el Betis En casa Venga, suplentes Y ya está Vamos a mirar lo de la lesión de Isco Vale, sigue lesionado Pues vamos a mirar aquí en la lista Cuánto tiempo le queda, ¿no? Vamos a ver 7 semanas le quedan aún Joder Y a Noyer todavía le quedan 4 meses ¿Cómo le quedan todavía 4 meses con el tiempo que ha pasado ya? No lo entiendo Bueno Vamos contra el Betis Y a ver qué pasa aquí en este partido ¿Qué espero ganar? Espero Espero ganar al Betis Joder, tío ¿Qué le pasa a todos los equipos? Que me marcan en casa Siempre Me ha marcado el español Me ha marcado después el ¿Qué equipo había sido? No sé qué equipo ha sido Y ahora el Betis Por suerte hemos remontado los 3 partidos Porque este vaya 3-1 En un momento 4-1 Pero ¿Por qué empezamos siempre perdiendo, tío? Hemos empezado perdiendo los 3 partidos Hat-trick de Lucas Vázquez Gol de Morata y gol de Asensi Para marcar un 5-1 al Betis Joder Madre mía, chaval No lo entiendo, ¿eh? No lo entiendo Lo de los partidos en casa hoy Ha sido raro Ha sido raro Quitando el PSG Que ha sido un 3-0 Limpio Hemos empezado perdiendo contra el español Y hemos remontado Hemos empezado perdiendo contra las Palmas Era el equipo que nos recordaba Y hemos ganado 4-1 Y hemos empezado perdiendo con el Betis Y hemos ganado 5-1 Ha sido increíble, vaya Ha sido increíble De momento hemos ganado todos los partidos Menos la vuelta contra el Celta Que era un partido sin importancia Estamos en un momento Espectacular Además el Sevilla y el Barça están pinchando Sacamos ya 5 puntos al Sevilla Como veis ahí Sacamos 7 al Barça Estamos en un momento increíble Estamos yendo lanzados A por el triplete Vamos a por el triplete Completamente Un 4-0 en el global Contra el PSG Hemos quedado también Un 5-2 en el global Contra el Celta Estamos en una final de Copa Contra el Betis Que esa final No la vamos a perder Va todo muy bien Va todo muy bien Y queda muy poco De esta primera temporada Espero que no se tuerza la cosa ¿Vale? Quedan 12 partidos de Liga 12 partidos Ni más ni menos 12 Son pocos Bueno, no son pocos Es un poco menos de un tercio Pero vaya Convocatoria de la selección Vamos a ver a quién llevamos Vale, Isco sale ahí como recuperado Eso es así Ojo, esto lo ha cambiado un poco, ¿no? Ahora ponen círculos de colores Pues vale Pues vale Pues vale Pedro fuera de la selección ya, ¿vale? Pedro fuera Ah, no, Isco Está lesionado, tío ¿Y por qué no sale ahí Que está lesionado? Ah, vale Lo pone arriba a la derecha Vale No sé Marco Asensio Podría ser un jugador De la selección, ¿no? Vamos a ver a quién quitamos ¿Valdés? ¿Valdés? ¿En serio? Sergio Rico Sergio Rico Tiene que ir con la selección Incluso voy a quitar a Reina Veo Totalmente necesario Llevar tres porteros Voy a llevarme a Marco Asensio Porque me gusta Básicamente Y yo creo que lo demás está bien Realmente, ¿no? Tenemos a dos jugadores de banda Como son Vitolo y Lucas Tres delanteros Ah, no Dos delanteros ¿Villa? ¿Qué hace Villa aquí? No, falta Tiago Falta Tiago Y yo creo que lo voy a dejar así Tenemos dos jugadores de banda Vitolo y Lucas Dos jugadores para otra banda Asensio y Nolito Un montón de jugadores para el medio Dos delanteros Costa y Morata Y los defensas Que quizá habría que cambiar Algún defensa, ¿no? Por ejemplo Marc Bartra Y con Bucareño Martínez Incluso estoy viendo Que hay demasiado Centrales Voy a quitar a Albiol, tío Que Albiol Albiol No estás para selección No estás para la selección Voy a llevarme de marcos Ahí está Dos laterales derechos Dos laterales izquierdos Aunque Azpilicueta ya sabéis Que puedes jugar en cualquier posición De la defensa realmente Y después los centrocampistas Cuatro jugadores de banda Y dos delanteros Vale, pues al final Si te vienes Raúl Albiol ¿Dónde estás? Aquí Bueno, está Víctor Ruiz Pero no, me llevo Albiol Me llevo Albiol Porque Albiol me gusta Me gusta Y acabo de ver el tiempo Y creo que lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Este retorno Que además ha sido muy bueno Hemos pasado a cuartos de la Champions Hemos pasado a la final de Copa Y hemos aumentado nuestra ventaja Con Sevilla y Barcelona Que son los que están más cerca Más cerca de nosotros Del liderato En fin Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós